Nadie me puede ver en tu casa Yo siempre te he querido, te ves No sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plano Siempre me encontriste la expresión Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos muy lejos para perderme contigo Pero yo no te quiero hacer daño Quiero que seas feliz y dichosa Pero tus familiares de plano Nunca te adornarás de mi esposa Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos muy lejos para perderme contigo Claro que siempre he ido a los temas Que a raíz se cuenta plasmados en la sexta producción Pero qué tal si te compro especialmente para los novios Y le ponemos otra, otra de las melodías integradas En la segunda producción Para los que andan bailando con su parejita Para que sigan rozando en la vida del cinturón Tú le dices Ese capiro ya se secó Chiquitita de mi alma Y le ponemos otra, otra de las melodías en la vida del cinturón Y le ponemos otra, otra de las melodías en la vida del cinturón Dime si tienes nuevos amores para derretarme yo Y al pasar por el capítulo Me dice una gana Cuando me mires por mi marido No me hagas ninguna señal Toma este rabo de frescas roces Ahora debes de tu mamá Y al igual goteaga Asómate a tu ventana Ya me despido bien de mi vida Ya me voy lejos de aquí Al igual goteaga Haz un recuerdo de mí No me voy lejos de aquí No me voy lejos de aquí